Errores que no sabías de FIFA, Ultimate Team. ¿Sabías que en la tienda de FIFA 23 el balón de Febernova que se utilizó en el Mundial de 2002 pone que se utilizó en el Mundial de 2022? ¿Sabías que en el equipo de la semana número 5 de los Town Moments de FIFA 20 sacaron a Fabián en el equipo de Ciudadelfia cuando él jugaba ya para otro equipo? Y también escribieron el nombre de Fabián utilizando un 1 en vez de una I. Al final quitaron su carta porque acabó siendo un desastre y la reemplazaron por Valde. ¿Sabías que Heskey no salía en FIFA 15 Ultimate Team? Sí que aparecía en el mercado para buscar pero no daba resultado. Heskey salió en FIFA 14, después no salió en FIFA 15, no se sabe por qué y después en FIFA 16 volvió a salir. Lo mismo pasaba con Forlant que salía para buscar en el mercado pero no te daba resultado.